Ya, allí nosotros ya vamos a tomar otro enfoque de nuestras diapositivas. Listo, va a ser como un enfoque más, por así decirlo, vamos a tratar de integrar la mayor cantidad de conceptos posibles, ya sea básicas, ya sea clínicas, por ahí tal vez simbiología y todo ello, ok, para que sea más interactivo. Pero como les decía, por esta primera sesión, por ser la primera primera y ser la sesión en la que ustedes deben tener todas las bases, pues vamos a manejarla con el enfoque clásico. ¿Ya? Y ya para la siguiente sesión, ya pues la vamos a manejar con el nuevo enfoque que les estoy comentando. Listo, entonces, a ver, voy a verificar que todo esté en orden. Ya, se está grabando. Igual, chicos, si por allí se deja de grabar o ustedes se dan cuenta que no se está grabando, por favor, me avisan. Listo, ya se está compartiendo, o igual voy a volver a compartir todo. Así que vamos a comenzar, chicos, oficialmente con nuestra primera asesoría 24-22, perdón, 24-2. Así que, por favor, pueden encender sus cámaras. Ya, enciendan sus cámaras. Y les voy a compartir, mientras ustedes van encendiendo sus cámaras, les voy a compartir el pre-test. Ya, mientras van arreglando, tal vez algunos tienen inconvenientes con las cámaras. Mientras vayan arreglando para que las puedan encender una vez que inician las asesorías. Y ahí les envío el pre-test. Ya, chicos. Ahí tienen el pre-test. Llénenlo, llénenlo. Les voy a dar unos... Tres... Unos cinco minutitos. Sí, unos cinco minutitos para que llenen su pre-test. Así que llénenlo, por favor, chicos. Vayan alistando sus cámaras para que puedan encenderlas. Ya. 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 Llenan el pre-test, chicos, para comenzar. Llenan el pre-test. 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 Ya, ahí ya voy viendo cinco respuestas. ¿Quiénes tienen los demás chicos? Dos minutos más. Y voy compartiendo la pantalla. ¿Quiénes tienen los demás chicos? ¿Quiénes tienen los demás chicos? Ya, entonces, si tienen alguna dificultad o no entienden algo, con confianza chicos pueden encender sus micrófonos porque probablemente no vean si levantan la manito, ya a menos que vaya al propio Teams. Así que es normal. Si estamos conversando tal vez de algo en una de las diapositivas y ven algo que no entienden, con confianza alzan su manito. Mejor dicho, con confianza encienden su micrófono, ya. Y allí vamos resolviendo todas las dudas. Así que vamos a comenzar oficialmente con nuestra primera... Bueno, recuerden, por favor, prender sus cámaras, avisarme si es que todo se escucha bien o si hay intercurrencias, me avisan. También fíjense que todo esté quedando grabado. Así que ahora sí vamos a comenzar. Esta es la tola de contenido correspondiente a la semana 1. Algunas bases de la radiología y bases del tórax. Así que vamos a comenzar. Entonces, lo primero, lo primero, chicos. Como ustedes saben, y ya lo saben también por anatomía, algo muy importante es que ustedes sepan qué cortes anatómicos tenemos y cómo es que nosotros vamos a poder evaluar las imágenes que nos muestran. Porque qué es lo que va a pasar cuando ustedes entren a prácticas o cuando ya estén rotando en los hospitales, o tal vez a lo mejor ya han rotado ya o ya han tenido la oportunidad de ir, es que el doctor les va a mostrar una placa así. O que les muestra la placa. Y de una te dice ya, qué es lo que ves. O acá, por ejemplo, ¿no? Esta placa en otro corte. O incluso, ¿no? Alguna tomografía. Por ahí lo voy a colocar. Acá. Igual. Una tomografía. Y entonces, allí lo importante para que tú puedas evaluar qué estructura estás viendo es primero que determines en qué corte es. Entonces, ahí viene la importancia de saber los cortes anatómicos. Así que, primero tenemos el corte, vamos a empezar con el corte coronal. Es uno de mis favoritos. El corte coronal, como dice su nombre, como una corona. ¿Ya? Recuerden siempre eso. O sea, el coronal como una corona. Para que ustedes sepan que se relaciona a ello, ¿no? A que es como frontal. Como una corona. Ustedes colocan la corona allí, ¿verdad? Y pues imagínense que hacen un corte así. Entonces, el corte coronal va a ser de esa forma, ¿no? Recuerden a una corona. Ahora, el corte axial es en este plano transverso, ¿ok? En este plano. Y los cortes axiales, más que nada, ustedes los van a ver, por ejemplo, en resonancias magnéticas o en tomografías, ¿no? Como ustedes saben, digamos, allí tenemos como esta máquina, ¿no? Y acá tenemos como a la personita que va a ingresar. ¿Listo? Entonces, la personita que está ahí ingresa, ingresa, ingresa. Entonces, el corte que van a hacer es así, de esta forma. Entonces, ese va a ser el corte axial. Y es más, hay algo que ustedes se van a dar cuenta. Y es que cuando ustedes están visualizando una tomografía o una resonancia, es como si fuera un video. Porque imagínense, ¿no? O sea, si tienen cortes de este tipo, tipo corte axial, como anillos, así como varias ondas, varias ondas que las están colocando, como estos anillos. Imagínense que es como un video, ¿no? Porque ustedes, a lo mejor, ahora le voy a poner otro color. Ustedes, a lo mejor, pueden, no sé, pueden querer ver las que están, las fotitos de más arriba o las fotitos de más abajo. Y como que suben y bajan con el cursor para visualizar todas las estructuras que están viendo en este corte. Entonces, es por eso que se dice que la tomografía y las resonancias son como si fueran videos. A diferencia de una radiografía, que es una foto. Ya, entonces, eso. Entonces, este es el corte axial o el corte transverso. Y este es el sagital, ¿no? O sea, de esta forma. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la radiografía. Bueno, la radiografía, pues, como ustedes saben, tiene su historia. Y de hecho, por eso se llama rayos X. Porque se descubrieron estos rayos y no sabían qué era. Entonces, por eso se le puso rayos X. No aquí, este, nuestro queridísimo Wilhelm Rothen en 1895, que también ganó un premio Nobel. Entonces, ¿qué es la radiografía? Es una radiación electromagnética ionizante. Son ondas electromagnéticas de alta frecuencia que van a tomar una foto. ¿Ok? Van a tomar una foto. Entonces, algo que ustedes deben saber son las propiedades para que más o menos entiendan por qué razón es que se ve de esta forma. Entonces, primero tiene un poder de penetración, un poder de absorción, un efecto fotográfico, porque obviamente lo dejo como si fuera una foto, como si lo hubieran tomado una foto. Ahí, quietecito, un efecto luminizante, porque evidentemente da la impresión de que tiene brillo, ¿verdad? Como que una zona brillosa y una parte oscura. Y, pues, en cuanto al poder de penetración y el poder de absorción, se relaciona mucho incluso al daño que puede causar la radiografía en el cuerpo. Y es por eso que también, chicos, algo que ustedes deben saber es que para niños y embarazadas, pues no se usa la radiografía. No siempre lo de la acción primero va a ser o la tomografía o la resonancia. Mejor dicho, va a ser la resonancia. La tomografía tampoco, porque la tomografía también tiene alta radiación. Ya, así que va a ser la resonancia. Entonces, una de las propiedades importantes es la penetración y la absorción aquí, para que ustedes entiendan cómo es que ven estas imágenes o de blanco o de negro. Y así que vamos a entender los conceptos básicos. Primero, ustedes imagínense, o sea, siempre traten de relacionarlo. Ya, en imágenes, en diagnóstico por imágenes, chicos, traten de entender las cosas, porque es mucho mejor a que se las traten de memorizar. Es mejor entenderlas, a memorizarlos. Traten de entenderlas como una historia. Ok, entonces, ustedes imagínense estos rayos, ya, y digamos tienen el aire. Imagínense un rayo de luz que pasa por el aire. Un rayo de luz que pasa por el aire, o sea, es como que un espacio libre, ¿no? Como un espacio así, como un espacio inerte, por así decirlo, ¿no? Así, en el aire, todo libre. O sea, es que penetra muy fácil, pero va a absorber muy poquito, obviamente, porque imagínense que es un espacio libre. O sea, es aire, digamos una nada. Ok, es por eso que se va a ver de color negro, porque ustedes imagínense esta radiación como si fuera, tal vez, este, no sé, tal vez como una crema o algo así, ¿no? Entonces, obviamente en el aire no va a pintar nada, no tiene nada que pintar. Es aire, por lo tanto se va a ver de color negro. Ok, a diferencia del metal, o sea, ustedes imagínense que, digamos, esta crema, pues la echan ahí en un metal. Obviamente el metal va a quedar como todo manchado, ¿verdad? Entonces, el metal se va a ver de color blanco. Ya, entonces, ahí, chicos, más o menos para que ustedes entiendan. Tiene las propiedades de penetración y las propiedades de absorción. Cuanto más está del lado de la absorción, o sea, cuanto más absorbe, se va a ver de color blanco. Por eso les digo, ¿no? O sea, en el aire, imagínense, no hay donde caiga. Ustedes echan esta crema, o digamos, echan este rayo X, esta radiación, y no hay donde caiga. Entonces, por lo tanto, se va a ver de color negro. Pero si, digamos, tiene un metal, o sea, que es como esto bien liso, bien consistente y tal, sí, lo va a pintar, y lo va a pintar de color blanco. Entonces, ahí está lo que ustedes deben conocer y para que siempre lo tengan en cuenta. Porque hay términos que se utilizan en radiografía que, por ejemplo, no, radio opaco, radio lúcido, y lo van a entender por qué. Entonces, a ver, acá tengo el color, quiero el color rojito. Ya, entonces ya saben, aire se va a ver de color negro, ¿ok? Y a eso lo vamos a llamar radiolucidez, ya radiolúcido. Y el metal lo vamos a ver radiopaco. Es muy sencillo, de hecho, no se van a confundir. Algo que a mí también me ayudaba a recordar era, por ejemplo, ¿no? Ustedes, digamos, ahí tienen su celular y su pantalla ya está muy gastada, ¿no? Está como que ya recontraí, raspada y tal. Y ustedes dicen, ay, mi pantalla se ha vuelto opaca. Entonces, opaca, o incluso se ve como que medio blanca, ¿no? O sea, tan raspada que está, ya se vuelve de color blanco. Entonces, relácenlo a eso, ¿no? Radiopacidad, blanco. En cambio, radiolúcido, imagínense algo totalmente limpio. Totalmente limpio. Y algo totalmente limpio puede estar en un espacio vacío, ¿ok? O sea, no se ve nada. Entonces, radiolúcido va a ser de color negro. Así que con eso recuérdenlo, ¿ya, chicos? Y también otro tip, algo que también yo les había aconsejado en el semestre pasado, era, por ejemplo, ¿no? Que radiolúcido lo pueden relacionar a luz. Entonces, la luz pasa tranquilamente, libremente por el aire, ¿verdad? Entonces, radiolúcido va a ser color aire, color negro. Entonces, eso, chicos, para que lo tengan en cuenta. Ya, y en cambio, radiopaco es para los metales o incluso para el hueso, por ejemplo. Y luego tenemos algún, este, en acá, por ejemplo, tenemos el agua, ¿no? Que es como el agua, la grasa que se ve de color gris. Entonces, eso, chicos, para que lo tengan en cuenta. Así que aquí está la escala de grises. Primero les voy a explicar. Y también luego vamos a hacer una pequeña dinámica con ustedes aquí en la siguiente diapo. Así que primero vamos con la escala de grises clásica. Ustedes ya saben, radiolúcido lo que se va a ver de color negro. Y radiopaco lo que se va a ver de color blanco. Entonces, allí está, ¿no? Radiopaco, el metal de color blanco. Por ejemplo, nuestro paciente tiene un marcapasos. O, digamos, este, no sé, por allí. Así, por poner un ejemplo, ¿no? Le tomaron la placa con la casaca puesta. Y ahí, digamos, el cierre, pues, es metal. Se va a ver también de color blanco. O por allí, tal vez, algún clavo que tenga. Todo ello, metal, va a ser de color blanco. ¿Ok? O radiopaco. Convertido ahora, utilizar el término radiopaco y radiolúcido. El clácido, como ustedes saben, los huesos, que es como lo clásico que nosotros vemos en las plaquitas, pues, también se va a ver de ese color. ¿Ya? Y radiolúcido, ya saben, el aire. Entonces, aquí, chicos, ya les voy dando un adelanto. Si ustedes saben que el aire se ve de color negro, es decir, radiolúcido, obviamente, cuando ustedes vean un pulmón, acá vamos a dibujar, digamos, acá tenemos nuestro hemitórax derecho y aquí el otro hemitórax izquierdo ya. Ustedes, cuando ven el pulmón, obviamente, lo que ustedes saben, que dentro de los pulmones hay aire. Evidentemente. Entonces, lo que ustedes esperarían es que cuando vean un pulmón, de acá los campos pulmonares se vean negritos. ¿Ok? Se vean negritos. Eso. Entonces, ya saben, ya. Radiolúcido, negro, y radiopaco, pues, blanco. Ya. Muy sencillo. Entonces, ahora sí, vamos con estas imágenes. Así que, uno de ustedes, chicos, puede prender su micrófono y me puede comentar cómo se le denominaría a esto de acá, a lo que estamos observando, este de color negrito en términos radiológicos. Sería radiopaco, radiolúcido. Así, cuando se ve negro. ¿Cómo hay? Radiolúcido. Radiolúcido. Excelente. Genial, chicos. Exacto. Radiolúcido. O sea, de color negro, aire. Genial. Ahora, ¿cómo sería, en este caso, el de acá? Ese de aquí, que es un fijador. Tuve una fractura. Radiopaco. Radiopaco. Excelente. Radiopaco. Chévere. Ahora también, ¿ustedes sabrían? A ver, por ejemplo, acá ustedes se dan cuenta, ¿no? Ya para adelantarnos un poquito a lo que vamos a ver más adelante en las clases. Les había dicho que aquí están los dos semítrox. ¿Verdad? Aquí están los dos. Chévere. Bueno, un evitórex y aquí está el otro evitórex. Y yo les había comentado que debería verse de color negro. Perfecto. Pero aquí se están dando cuenta que se ve de color blanco. Eso quiere decir que hay algo que no es aire. Algunos de ustedes pueden comentarme. Esto ya sabemos que evidentemente es radiopaco. ¿A qué patología se relaciona esto? ¿O qué patología piensan que estamos observando aquí? Adelante, chicos. Cuéntame. Cerrame pebral. Cerrame pebral. Excelente. Muy bien, chicos. Excelente. Sí, es tal cual. Un derrame pebral. Es por eso que no. Todo el agua donde estaba el aire se suponía, pues, lo ha llenado. Es por eso que se ve de este color, no radiopaco. Excelente. Listo. Entonces, ahora sí. Ya lo tienen bien claro el tema de radiopaco, radiolúcido. Ahora vamos a ver las proyecciones del tórax. Aquí, chicos, tenemos varias proyecciones. Postero, anterior, antero, posterior, lateral. Yo sé que puede ser un poco confuso. Tú dices, postero, antero, antero, postero. ¿Cómo hago para darme cuenta cuál es lo más clásico, qué es lo que se pide y todo? Pues, bien. La más frecuente, chicos, es la postero, anterior. Ahora, ¿cómo te vas a recordar que la más frecuente es la postero, anterior? Pues, con esta imagen de acá. Postero, ustedes ya saben, postero, atrás, o sea, mi espalda. De mi espalda hacia adelante. Entonces, esa va a ser la más frecuente. Esta de acá. Postero, anterior. Acá también creo que hay otra imagen. Igual acá ven. Así, posterior, o sea, de la espalda hacia adelante. ¿Ok? Entonces, postero, anterior, es el más frecuente. Y, de hecho, es donde la mayoría de placas se ven. Ahora, dato importante, chicos, para que una placa se considere bien tomada, evidentemente, ustedes primero deben identificar bien, ¿no? Que se vean completamente las clavículas, que se vean las escapulas bien levantadas. Es por eso que al paciente, pues, no se le pide que haga esto. Para que las escapulas no nos tapen. O incluso no las confundamos, tal vez, con alguna línea que está ahí, ¿no? Entonces, le pedimos al paciente que haga esto, ¿no? Que ponga las dos manos en la cintura, ¿ya? Entonces, en esta posición, que es la postero anterior. Es una de las proyecciones que más se piden. Otro dato es que el paciente debe estar en inspiración. Por eso que incluso, ¿no? Los doctores le explican a los pacientes, le dicen, oye, te van a llevar a la sala de rayos X. Te van a decir cómo tienes que colocar tus manos y todo. Y cómo tienes que respirar. Cuando respires, trate de mantener un rato allí. El aire, ¿no? Como que, y te quedas ahí porque tienes que estar en correcta inspiración para que se vea bien. Ya, esta es la posición antero-posterior, ¿ya? Esta es la antero-posterior. Si se dan cuenta, chicos, acá mismo, ¿no? Aquí. A diferencia de esta que se ve como una V, aquí se ve como si estarían así planas. Entonces, lo que más se solicita es la postero-anterior. Y bueno, y la lateral que también nos ayuda para evaluar otras anomalías. Listo. Entonces, esta es la proyección más clásica. Ahora, ¿qué es lo que observamos en una radiografía clásica de tórax? ¿Qué les decía? Primero las clavículas, ¿no? Aquí también tenemos nuestro... Aquí está. Y aquí están los pulmones. Ya. Entonces. Bueno, ahí está la tráquea, que ya hay todo, en fin, ya. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto, chicos, es que también ustedes van a observar la silueta del corazón. Vamos a llegar al segmento, al capítulo de corazón, y ahí les voy a explicar a detalle qué es lo que se ve en la parte derecha, en la parte izquierda, ¿ok? Así que de eso no se preocupen. Pero como se dan cuenta, con una radiografía de tórax, ustedes ven el corazón y los campos pulmonares. Ahora, algo que deben tener en cuenta, chicos, es que, por ejemplo, cuando ustedes están observando una placa de tórax, siempre deben hacer una comparación. O sea, este lado, primero, digamos, del derecho, tiene que parecer este lado del izquierdo derecho al izquierdo. O sea, tiene que ser de manera comparativa. Porque por ahí ustedes pueden que vean, no sé, una masa, algo, una cavidad, entonces dicen, ah, ok, aquí algo está pasando. O incluso el corazón, ¿no? Aquí está el corazón. Digamos, el corazón lo ven más grande, pueden decir, ah, es una camionegalia. Entonces, hay toda una serie de consideraciones que deben tener cuando ven una placa de tórax. Ya, a ver, ¿dónde vamos? Entonces, aquí. Esta, por ejemplo, es una radiografía lateral, de cubito lateral, ¿ok? En lateral derecho. Y en lo que deben tener en cuenta, por ejemplo, acá es el tema de los diafragmas, ¿no? Aquí está. El diafragma derecho lo van a ver más arriba que el izquierdo cuando tomen una placa lateral derecha. ¿Listo? Así que, por ejemplo, ¿para qué nos ayuda? Para observar algún derrame superior o tal vez algo que no estamos identificando bien en esta proyección. Ya. Incluso, ¿no? Vamos a ver cuando ustedes vean que colapsan ciertos segmentos de los pulmones, también van a pedir este tipo de proyección del tórax. Listo. Así que, eso tenganlo en cuenta. Ahora vamos a hablar. Ya con más de una, ya vamos a tocar adelante cómo se lee una placa de tórax, así que no se preocupen. Les estoy dando un adelanto. Y ahora vamos con la tomografía. La tomografía, les dije que también tiene un montón de radiación. Pues, ¿por qué se utiliza estos rayos X? Para tener estas imágenes rebanadas, como les había comentado. Entonces, tienen como en este plano, ustedes en este plano transverso. Es por eso que lo van a ver como si fuera un video. ¿Ya? Entonces, eso tenganlo en cuenta, chicos. Aquí está la tomografía. Y dato importante, aquí, esta personita, el Godray Housefield, este investigador, fue, pues, quien finalmente, por él, que se asignó la terminología de Housefield, ¿no? Los de valores Housefield o unidades Housefield. Pues, ¿por qué? Así como ustedes han dado cuenta en la radiografía que tenemos radiolucidez, radiopacidad y todo ello, en la tomografía también tenemos nuestra propia terminología, ¿no? En este caso, utilizamos lo que es densidad. Hipodenso, isodenso, hiperdenso. Así que ahora les voy a explicar cómo se van a dar cuenta o cómo lo pueden diferenciar. Entonces, ya. Lo que deben tener en cuenta aquí, chicos, primero son los planos, ¿no? Recuerdan este plano, por ejemplo, que era el coronal, ¿no? Aquí está igual el plano coronal. Y acá, pues, tengo un plano axial. Y así que siempre identifique primero en qué proyección está. Date importante, chicos, cuando les van a pedir que vean ustedes una imagen, primero, identifiquen a qué estudio nos estamos enfrentando. ¿Es una radiografía? ¿Es una tomografía? ¿O es una resonancia? Después, ¿en qué proyección estamos observando, no? Entonces, ustedes dicen, ah, pues, ¿en qué plano lo estamos observando? ¿Es axial? ¿Es coronal? ¿Es agital? Eso también ustedes lo deben mencionar. Y luego ya, en la estructura, la parte anatómica que estamos viendo. Algo que también deben tener en cuenta es que nosotros tenemos, por ejemplo, para el tórax, y cuando hablamos de tomografías, tenemos ventanas. Ventana pulmonar y ventana mediastínica. Creo que acá tengo una imagen. Sí, aquí. Aquí, aquí, por ejemplo, está aquí un claro ejemplo. De este lado y de este lado. Entonces, yo les hago una pregunta. Bueno, chicos, cuando ustedes ven esta tomografía de acá, ¿ven el pulmón? No, lo ven totalmente negro, ¿verdad? Pero, 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 sí pueden ver los vasos grandes del corazón, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en una ventana mediastínica. Porque lo que estamos viendo es el mediastino. Lo estamos viendo clarito. En cambio, lo de aquí es una ventana pulmonar, porque acá estamos viendo el pulmón. Incluso, como se dan cuenta aquí, estamos viendo toda la red que hay. Toda la red que tiene el pulmón. ¿No? Entonces, los bronquio, los bronquio, los editos, lo estamos observando. Incluso acá podemos observar el árbol bronquial, si se dan cuenta. Entonces, esta es una ventana pulmonar. Y la de acá, la de acá, la de acá, esta de acá, es una ventana mediastínica. Ahora, algo que también quiero que ustedes, chicos, tengan en cuenta. ¿Cómo diferencias si es izquierdo o derecho? Es algo muy básico, chicos, que deben aprender también. Entonces, este de aquí es el derecho. Y este de aquí es el izquierdo. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pues bien, les voy a dar un tip. Si me ven aquí, 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 un tip que ustedes pueden tomar para diferenciar o para determinar de qué lado están viendo la lesión, es que digan derecha, izquierda y todo ello. Lo que pueden hacer es esto, ¿no? Cruzan sus manos. O sea, ustedes frente a sus pantallas, ¿ok? Ustedes frente a sus pantallas pueden hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Cruzan sus manos. Así, de esta forma. Como quien dice Wakanda forever. Ya cruzan sus manos. Entonces, su mano derecha, a donde va a estar apuntando, ese va a ser el lado derecho. Y la parte izquierda, su mano izquierda, hacia el lado izquierdo. Es por eso que aquí, o sea, si ustedes hacen el mismo ejercicio allí en sus pantallas, con esta imagen que les estoy mostrando, van a darse cuenta que coinciden, ¿no? Derecho de este lado e izquierdo de este lado, así, ¿no? Entonces, es una forma para que al inicio ustedes más o menos vayan familiarizándose de cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. Porque no siempre, no en todas las placas les colocan la D o la I, o en inglés, ¿no? La L, la R, no les colocan. Entonces, hagan esto, cruzan sus manos y ya saben que esto es derecho y esto es izquierdo. ¿Listo? Así de sencillo. Por ejemplo, de este lado esto es derecho y esto es izquierdo. Listo. Ahora, tenemos esta terminología. ¿Qué terminología utilizamos cuando hablamos de tomografía? Pues utilizamos la terminología densidad. ¿Ok? Y aquí está. Densidad. Radiodensidad. Entonces, ustedes cómo van a saber qué densidad es muy sencillo. Lo mismo que pasaba con los rayos X. Entonces, aquí vamos con la plumita. Aquí está la pluma. Ya. Por ejemplo, aquí. Cuando hablamos de hueso, por ejemplo, acá, este hueso de aquí, se ve totalmente blanco, ¿verdad? Y, por ejemplo, si digamos, estamos evaluando, digamos, acá, pulmón. Pulmón. Aquí. En este lado se ve de color negro. Pero, entonces, vamos a utilizar el término hiper e hipo. Hiper, imagínense algo como, hiper, imagínense como algo de cuantiosa cantidad. Hiper es como que grande, mucho. Lo pueden relacionar a que cuando es hiper denso, es como si estos rayos se captaran en más cuantía, en muchísima más intensidad. Es hiper denso. ¿Ok? Es hiper denso. Entonces, ustedes van a ver que cuando es blanco van a utilizar el término hiper denso. Y cuando es de color negro, va a ser hipo denso. Y si, digamos, es un color así estándar, por ejemplo, digamos, el hígado, así digamos, con un color gris, ustedes pueden decir iso denso. Así que vamos con un ejercicio antes de hablarles de los valores Housefield. Por ejemplo, aquí chicos, algunos de ustedes me pueden comentar, bueno, acá ya sale, acá ya sale la respuesta, así que ya, pero más adelante va a ser, porque acá ya les he colocado. Pues bien, por ejemplo, aquí, ¿no? Esto de aquí, que está de color negrito, va a ser hipo denso, ¿verdad? Esto de aquí, si estamos hablando, digamos, de acá, es hueso, es hiper denso. ¿Ya? Entonces, eso chicos, muy sencillo. Hiper denso, blanco, e hipo denso, negro. Y iso denso pueden decirlo, pues, acá al ligado, ¿no? Ah, y lo mismo chicos, de este lado, o sea, ustedes también cuando ven este tipo de cortes, también, este, recuerden, ¿no? Este es derecha y este es izquierdo. Ya, así es. Entonces, derecho y izquierdo, siempre crucen sus manos para saber de qué lado están hablando. Entonces, derecho y izquierdo. Estamos hablando, esto es la derecha del paciente y esta es la izquierda del paciente. Obviamente, no estamos hablando del paciente. Listo. Ahora vamos a hablar de las unidades Housefield. Como ustedes pueden ver, ¿ya? Dependiendo qué tanto está captando o qué tan poquito está captando, va a tener estas unidades Housefield. Por ejemplo, el estándar se puede decir que es el cero. ¿Ya? La densidad, este, agua, que es como que en valores Housefield es cero. Entonces, ahora, el hueso, si se dan cuenta, está pues entre 100 y 600, ¿no? Acá arriba. El hueso, o sea, se ve como que más de color blanco. Y así acá, un poco más alejado que esté el aire, pues, va a tener menos, o sea, en negativo. Menos 100 unidades Housefield, menos 80 unidades Housefield, menos 40 unidades Housefield. Así que eso es importante que lo conozcan. ¿Ya, chicos? Así que, nada más. Muy sencillo. Ustedes ya saben. Hiperdenso tiene más unidades Housefield. Por ejemplo, el hueso, hiperdenso blanco. Hacia abajo, que es densidad alta, tiene mil, o sea, menos mil. O sea, en negativo, las unidades Housefield. ¿Ya? Y se ve de color negro. Estos son los niveles de radiodensidad. Ahora sí, vamos con... Ah, otro término que también deben conocer es el término homogéneo y heterogéneo, que a veces lo suelen utilizar. El morado no me está ayudando mucho. Voy a cambiar de color. Por ejemplo, aquí, ¿no? Digamos, esta zona, ustedes pueden, o sea, si no pueden definir exactamente qué es lo que están viendo, pueden decir que es heterogéneo. Ya. Ahora sí, vamos con la ecografía, que es otro estudio que también se suele utilizar mucho. La ecografía son ondas sonoras. Como dice su nombre, eco. Entonces es un sonido. Son ondas sonoras. Tienen nosotros, bueno, el oído humano escucha cierta cantidad de metajercios, pero en este caso, pues, es sobrehumano, por así decirlo. Las ondas sonoras que se emiten con la ecografía. Entonces lo que hace el ecógrafo es básicamente todas estas ondas y el sonido que golpea con las estructuras anatómicas las va a transmitir a una pantallita. Y ahí entonces nosotros vamos a observar nuestra pantallita, nuestra ecografía. Aquí está. Ahora, ¿cuál es la terminología que utilizamos en ecografía? Sencillísimo. Lo mismo que hacíamos en la tomo, ¿no? En la tomo decíamos hiperdenso, hipodenso, hipodenso cuando es negro, hiperdenso cuando es blanco. Hiper más cuantía, blanco, como que capta más. Hipo, pues, menos cuantía, obviamente. Y lo mismo pasa con la ecografía. Igualito. Si hablamos del hiperecogénico, o sea, la palabra hiper va a ser este de acá. Blanco, ¿ok? Blanco. Y si hablamos de hipoecogénico, va a ser de color negro, gris. Y anecoico va a ser totalmente negro, ¿ya? Va a ser totalmente negro. Así que, por ejemplo, acá tenemos el hígado, ¿no? Que es el sabor de color isoecogénico. Digamos, cuando ustedes ven un quiste, o digamos, aquí está lleno de líquido, lleno de agua, o digamos, incluso la vesícula, ya la vesícula, ustedes la pueden ver de color negro, por lo tanto van a decir que es anecoico, ¿ya? Y digamos, ven una piedra. Ven una piedra, eso va a ser hiperecogénico o hiporreflejiente. Y justo acá está el ejemplo. En acá tengo una piedra. Esta piedra se ve así, ¿no? Bien pintadita, bien blanca. Entonces va a ser hiperefringente o hiperecogénico. Y pues esto de acá, la vesícula, pues va a ser anecoico, o sea, de color negro. Entonces, ahora sí, para que, a ver, ustedes puedan platicar un poco, chicos. ¿Alguien me podría decir cómo se le denominaría a este de aquí? Así, totalmente negro. Excelente, excelente. Entonces este es anecoico, negro. Y el hígado, el hígado, ¿cómo podría ser? Sería hiperecogénico, hipoecogénico, isoecogénico, si se ve de color gris. ¿Alguno, chicos? Ya, pues bien, el hígado es isoecogénico, ¿ya? Y aquí están las vías, las vías biliares. Anecoico. Ya, listo. Entonces ya está claro. Ahora, otros conceptos que también deben manejar es el tema del refuerzo posterior y la sombra posterior. Si tenemos una piedra, obviamente, ustedes imagínense que tienen una piedra en el patio de su casa. Entonces, esta piedra, obviamente, cuando va a ser sol, va a emitir una sombra, ¿no? Porque es sólido. Entonces, lo sólido va a tener una sombra posterior. Así que tengan en cuenta eso. Lo sólido tiene su sombra posterior. Pero lo líquido tiene refuerzo posterior. Acá voy a poner de colorcito. Entonces, nuevamente, una piedra, aquí. Una piedra va a tener su sombra. Entonces, esto de aquí va a ser la sombra posterior que está teniendo esta piedra porque es sólida. Pero, en cambio, el líquido tiene un refuerzo. O sea, ustedes imagínense, ¿no? Digamos, llueve en el patio de su casa igual y hay como que un charco ahí, líquido. Y cuando vienen los reflejos del sol, pues se ve como si fuera un espejo. Entonces, lo líquido va a tener un refuerzo posterior. Pero lo sólido tiene su sombra posterior. Así que tengan en cuenta esos conceptos. Y bueno, nada más acá como tip, como dato curioso, es que nosotros cuando tenemos estos, manejamos los psicógrafos, hay transductores, ¿verdad? Es como que con los transductores es lo que se coloca, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto que a las pacientes que están embarazadas se les coloca el transductor y ahí se va viendo los latidos que tal, es todo lo demás. En fin. Hay diferentes tipos de transductores. Ya están los convexos o rombos, los endocavitarios y los lineales. Ahora, los convexos o rombos nos sirven, nosotros, para poder observar estructuras que están más profundas. Ya, entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, los que tienen menos frecuencia nos sirven para ver estructuras anatómicas más profundas. Y los que tienen más frecuencia para ver estructuras anatómicas menos profundas. Por ejemplo, si digamos, queremos observar aquí nada más, digamos, una lesión de algún músculo, digamos, queremos ver si hay algún desgarro. Estamos viendo como que esta anatomía superficial. Como es superficial, o sea, en menor profundidad, vamos a necesitar un transductor de mayor frecuencia. Ya, así que tengan en cuenta ello. Ya en mayor frecuencia. Pero, por ejemplo, si digamos, ustedes quieren ver si... Quieren ver el abdomen. Quieren ver el abdomen. Por lo tanto, están viendo órganos más profundos. Entonces, van a necesitar un transductor de menor frecuencia. Por ejemplo, entre 2 y 6 miltahercios les va a servir para ver eso, ¿no? Por ejemplo, utilizamos la sonda convexa para ver los planos profundos. Entonces, la convexa para el abdomen, digamos, ¿no? Y vamos a ver las profundidades grandes. Ya, pero les decía, digamos, un desgarro aquí a nivel superficial. Ahí sí van a necesitar una con una frecuencia alta porque estamos viendo una menor profundidad. Así que recuerden eso nada más. Que menor frecuencia, mayor profundidad. Y ahí ya todo lo demás va a ser sencillo. ¿Ya? Bueno, esto ya lo respondieron, así que ya saben muy bien. Ahora pasamos a resonancia magnética. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos bien? Nos pasamos a resonancia magnética. La resonancia magnética es una radiación no ionizante. A diferencia de la radiografía o de la tomografía, la resonancia magnética no emite estos radios peligrosos, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué casos podemos tener una resonancia magnética? Pues, niños o embarazadas. ¿Ya? Ahí está la resonancia magnética. Y en resonancia utilizamos un nuevo término que se llama intensidad. Y ustedes dicen, Sara, yo me confundiste. En tomografía me decías densidad. Y por denso y por denso, ahora me dices intensidad. Y por intenso y por intenso me voy a confundir. No te vas a confundir. ¿Ok? No te vas a confundir porque un tip es que usted de resonancia magnética, tómenlo como si fuera un imán gigante, ¿no? Magnetismo, un imán. Entonces, el imán puede atraer algo con mucha intensidad o con poca intensidad, ¿no? Se atrae con mucha intensidad o con poca intensidad. Así que, si lo relacionan con eso, como que resonancia magnética o un imán, ¿qué tan intenso es el imán? Pues, se van a dar cuenta y se les va a hacer mucho más fácil recordar que para resonancia magnética utilizamos el término hiperintenso e hipointenso. Ya, entonces, aquí está. Hipointenso, obviamente, ya saben ustedes si lo ven de color negro. Por ejemplo, aquí tenemos los ventrículos que se ven de color negro. E hiperintenso cuando se ve de color blanco. Ya, muy sencillo. Ahora, nosotros, en resonancia magnética, chicos, tenemos tiempos, por así decirlo. Ustedes van a ver, ahí que se dice en T1, en T2, y así. Y ustedes dirán, Sara, o sea, me estoy confundiendo más porque en acá se ve que es al revés. O sea, en T1, si se ve negro, en el T2 se ve blanco. ¿Qué hago? Pues, muy sencillo. Ustedes recuerden esta imagen de acá, donde les dice, donde ven estos ventrículos de aquí, estos ventrículos cerebrales, donde ustedes saben, ¿no? Donde pasa el líquido cefalorraquídeo y todo. Y bueno, los ventrículos cerebrales, acuérdense de aquí, que se ve de color negro. Esto va a ser en T1. Si los ventrículos, que el líquido cefalorraquídeo, que es agua, se ve de color negro, estamos en T1. Y porque lo estamos viendo a este ventrículo hipointenso, o sea, de color negro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, water. Agua líquido cefalorraquídeo. Cefalorraquídeo. Una tomografía y una resonancia, por ejemplo, en el cerebro pueden confundirse. Para que se recuerden que no son unas resonancias, recuérdense de un anillo. El anillo, un metal, que aquí lo van a ver así como un anillo delgadito. ¿Ya? Aquí lo van a ver así como un anillo delgadito. ¿Listo? Así que así es como pueden ustedes recordar, ¿no? Como un anillo delgado. Entonces, quiere decir que estoy frente a una resonancia magnética cuando veo un anillo delgado. Igual, se van a dar cuenta así con la práctica que la resonancia, pues, incluso los surcos se ven como que de manera más detallada, como que un poco más claras, como si hubieran puesto un poquito de borrador por allí. Entonces, así también se puede recordar. Pero en general, pueden asociarle un anillo para darse cuenta que estamos hablando aquí de resonancia. Y que en este lado, pues, estamos hablando de tomografía, ¿no? En la que acá, en cambio, se ve mucho más grueso. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? La resonancia magnética. Si se dan cuenta, pueden ver a detalle todas las estructuras. Incluso los discos intervertebrales. Así que eso también para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, ahora sí. A ver, vamos a pasar con... Bueno, es tomografía, resonancia. La asistencia, chicos. Antes de pasar a la siguiente parte que corresponde a Tórax. Como vamos con el tiempo, vamos bien. Aún nos quedan unos... Un poco más de... Bueno, unos 25 minutos. Así que... Por favor, coloquen presente en el chat. Les doy un minutito para que coloquen presente en el chat. A ver, ahí estoy viendo. Vuestros presente. Ya, ya, chévere, chévere. Ya, perfecto. Ahora sí. Están poniendo presente. Listo. ¿Me confirman ahora si vuelven a ver los diapositivos, chicos? ¿Sí las están viendo? Sí se están compartiendo, ¿verdad? Sí se ven. Ya, perfecto. Por ahí leí, creo que sí va. Sí les voy a compartir las diapositivas. Sí, sí les voy a compartir, chicos. Les voy a compartir este para que ustedes puedan volver a ver la grabación y también puedan hacer los anotes encima. Sí les voy a compartir los materiales. No se preocupen. Ya, entonces, ahora sí, vamos con tórax. Ustedes ya saben lo más clásico de tórax. Ya les comenté que por anatomía, pues aquí, ¿no? Tenemos nuestros dos semitórax, el derecho, el izquierdo. Y pues en el derecho recordar que tenemos tres. Tres lóbulos. Lóbulo superior derecho, el inferior y el medio. Y en el caso del izquierdo, pues son solo dos. Eso les va a ayudar mucho, por ejemplo, cuando lleguemos a lo de atletasias. ¿Ya? O, bueno, a esto de los colapsos en el pulmón. Les va a ayudar muchísimo. Entonces, eso nada más, recordando que el derecho tiene tres y que el izquierdo, pues, tiene dos. ¿Ya? Eso recuerden, por favor. Entonces, ahora, ¿para qué, o qué tipo de estudio vamos a utilizar nosotros cuando observamos el tórax? Pues tenemos la ecografía, la tomografía y la resonancia. ¿Ya? La ecografía nos va a ayudar, por ejemplo, para el derrame plural. Cuando queremos ver si hay, digamos, un poquito del derrame plural, nos va a ayudar la ecografía. La tomografía, ¿cuál es la ventaja que tiene? Las ventanas que les decía, ¿no? Esta de acá es una ventana mediastínica. El pulmón se ve totalmente negro. No puedo ver el pulmón. Pero esta de acá es una ventana pulmonar porque sí puedo ver las estructuras del pulmón. ¿Verdad? Ahí puedo ver las estructuras del pulmón. Y por ahí, si tengo buen ojo, también puedo ver así cómo lo divide para ver los lóbulos, ¿no? Como que las líneas. Entonces, tenemos ventana pulmonar y la ventana mediastínica para tomografía. O sea, la ecografía, obviamente, nos da una imagen mucho más detallada de lo que es el tórax. Por ejemplo, si en caso hablamos de tumoraciones y todo ello, pues, ahí nos ayuda bastante la resonancia magnética. ¿Ya? Entonces, ahora sí, teniendo esto en claro, vamos a continuar. ¿Cómo vemos el tórax? ¿Cómo es una placa bien tomada? Ya les había dicho al inicio. El paciente debe estar en inspiración. Debe respirar ahí. También deben asegurarse de que esté bien posicionado, ¿ok? Que tenga como que las manos así, ya en la cintura. Y deben darse cuenta también. Si una placa está mal tomada, van a ver, por ejemplo, el término de sobreexposición. O sea, como que la ven recontra blanca o también la pueden ver como que negra, como que con sombra. Así que es importante que sepan cómo es una placa bien tomada. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a observar en una radiografía de tórax? Entonces, primero lo que les decía, ¿no? Siempre, chicos, traten de aquí primero identificar esta de acá, las clavículas, que tengan una V. Si tienen eso, les va a ayudar mucho para que ustedes digan frente a qué proyección están. En este caso va a ser una postero anterior. La que están observando, que es como que la más clásica. Ya les había dicho, cruzan las manos. Acá este lado derecho. Y aquí este lado izquierdo. Y aquí este lado izquierdo. Chévere. Entonces, ¿cuál es la cantidad normal ustedes, por así decirlo, de espacios intercostales que deben observar? O las costillas que deben observar. Pues tienen que ver, o sea, van a ver que tenemos las anteriores. A ver, les voy a poner acá dos colores para que lo puedan ver bien. Bien, tenemos las anteriores, que son estas de acá. Las anteriores son las que les estoy colocando acá en celestito. ¿Ya? Y tenemos, tenemos, tenemos aquí las posteriores que les voy a colocar en rojo. Que son estas de acá. Así. Si se dan cuenta, acá atrás. Así, tenue, tenue se ve. Como que acá atrás. Entonces, lo que deben ver es de nueve a diez posteriores para decir que una placa está bien tomada. ¿Ok? O incluso pueden contar también las anteriores. Entonces, aquí están las posteriores y aquí están las anteriores. Ahí pueden ver la estructura, pueden ver el corazón. Ahí, hermoso. El diafragma también. ¿Qué es lo que observamos en la radiografía de tórax? Primero, verifiquen la tráquea. Vean primero los espacios aéreos. Los, las vías aéreas. ¿Ok? Entonces, ahí está la tráquea. Está bien posicionada. Ahí también van a ver los bronquios principales. En esta no se ve bien. El mediastino. Obviamente el mediastino es todo esto, ¿no? Todo esto es lo que está acá en el medio. El parenquima pulmonar y los hilios pulmonares que están de este lado. Entonces, vamos con ello. Aquí está lo que vemos en una plaquita de tórax. No se asusten, chicos, de verdad. Una vez que ya ustedes se acostumbran a ver placas de tórax, ya se les va a hacer muy sencillo. Incluso cuando lleguen a las otras, cuando lleguen a cirugía o incluso cuando lleguen a pediatría, neumología, todo ello, pues se les va a hacer bastante fácil poder identificar las placas de tórax. Primero, identifiquen lo más importante. Ya saben, las clavículas. Ahí están las vías aéreas, ¿ok? Entonces, primero la tráquea. Luego los bronquios. Bronquio derecho. Bronquio izquierdo. ¿Ok? Ahí deben observar bien eso. También tenemos un patrón vascular que es como una trama pulmonar, le dicen. Porque si se dan cuenta, no se ve totalmente negro, ¿no? Se ve como si estaría medio, como si con un lápiz así tenuele hubieran pintado un poquito. Es como que la trama no es el patrón vascular pulmonar. Así que eso también ustedes pueden observar. Ahora, esta es la postero anterior, por ejemplo, no la clásica. Aquí tenemos. Entonces, si ustedes ya saben cómo es una radiografía normal de tórax. ¿Cómo va a ser una anormal? Obviamente cuando vean algo que esté escapando, algo fuera de lugar. Si ustedes hacen su comparación, porque siempre tiene que ser comparativo la radiografía de tórax. Hacen su comparación. Se dan cuenta, por ejemplo, aquí. Ah, aquí estoy viendo algo blanco y aquí está así negro normal. Aquí algo está pasando. Entonces, ahí es donde se dan cuenta. Ya. Entonces, acá hay un signo que lo van a ver ustedes ahí más adelante, pero desde ahora que lo sepan estaría bien. Es el signo de la silueta. Signo de la silueta. Entonces, como dice su nombre, lo que nos da es que cuando dos estructuras van a estar en contacto, ¿ok? Y ustedes imagínense, ¿no? Acá vemos esta estructura aquí en la derecha y esta estructura aquí en mi izquierda. Estas dos estructuras están aquí en el mismo plano, o sea, acá en el mismo plano. No voy a poder diferenciar qué estructura es cuál, ¿ok? Porque están ahí juntas. Entonces va a ser un signo de la silueta positivo. Aquí está. Eso quiere decir que ambas estructuras están en el mismo plano. Aquí. Pero si una, digamos, está más adelante y la otra está más atrás, obviamente le va a ser como una sombrita, ¿no? Va a quedar su silueta aquí, reflejada en la de atrás. Bueno, por ejemplo. Entonces, ahí va a ser un signo de la silueta negativa. Entonces, eso quiere decir que están en diferentes planos. Ya. Muy sencillo. Signo de la silueta positivo, cuando dos estructuras están en el mismo plano. Signo de la silueta negativo, pues cuando estas dos estructuras, pues están en diferente plano. Ya. Ahora sí. Vamos, vamos con ello. Aquí. Por ejemplo, aquí. Ustedes tienen el signo de la silueta. En este caso, bueno, primero en esta de acá les voy a mencionar. En este caso, yo aquí no puedo identificar dónde termina el corazón o dónde empieza el corazón, por así decirlo. Entonces va a ser un signo de la silueta positivo. Lo mismo me pasa aquí, en este lado. Claro, yo no puedo diferenciar bien dónde está mi botón aórtico. No puedo diferenciar. Todo es un signo de la silueta positivo, porque están en el mismo plano. No, y en cambio acá, en acá sí, yo puedo diferenciar. Por este lado puedo ver el botón aórtico. Perdón, por este lado puedo ver el botón aórtico y por este lado estoy viendo el borde de la masa, por ejemplo. Entonces ahí sí va a ser un signo de la silueta negativo. Así que eso ténganme en cuenta, chicos. Y ahora vamos con cómo se lee una placa del tórax. Ahí está. Tenemos una regla bien bonita que es la regla del A, B, C, D, E. Así que como ya les decía, primero, primero, ya saben. Clavículas. V, chévere. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Entonces cuando les dice, a ver, lee esta placa, primero tú identificas. Primero, tipo de estudio. ¿Qué es? Es una radiografía. Entonces pones una radiografía de tórax, póstero anterior, ¿ok? Y ahí recién empiezas con todo lo demás. Entonces, ahí empiezas mencionando la tráquea. Las vías aéreas, ¿no? Aquí está la tráquea, sin desplazamiento tráqueal. Vas a ver también, por ejemplo, por aquí, ¿no? Cómo es que van hacia los bronquios. De allí vienen los campos pulmonares como tal. Aquí están los dos campos pulmonares. Mencionas, o sea, si es una comparación, ya sabes, ¿no? De acá, esto con esto, esto con esto. Así, vas comparando. Luego también mencionas el corazón. Ahí está la silueta cardíaca, ¿no? No hay cardiomegalia. Se observa bien el botón aórtico. Todo, todo, nada. Todo chévere. Y luego por allí vienes con los huesos. Algunas fracturas que puedas observar. Viene la parte de disabilities. Y luego todo lo demás, que son como que los extras, ¿no? Todo lo que nos hayan mencionado. Entonces, primero que haces con las vías aéreas. No, la tráquea, los bronquios. Luego vas con los pulmones y la peor. Luego vas con la silueta cardiovascular, con la circulación. Luego con los huesos, como tal. Observa si hay alguna fractura por aquí, donde hay alguna fractura. Y luego todo lo demás. Y siempre comparen ambos lados. Entonces, aquí viene el patrón. Todos los patrones que vamos a ver en el segmento de tórax. Y, bueno. Tal vez con muchos de nosotros es otro día más sin recibir las flores del patrón. Pero vamos a aprender los patrones pulmonares, ¿ya? Tenemos el patrón alveolar, intersticial, el antelectásico, el pleural, el nodular y el destructivo. Ya, entonces. Vamos hoy día. Hoy día vamos a ver el patrón alveolar, ¿ya? El patrón alveolar y el patrón intersticial, los dos. Y, bueno. También les había comentado que un pequeño adelanto de los otros patrones porque lo van a ver mañana. Muy sencillísimo, chicos. De verdad. Cuando hablamos de este segmento de neumología en radiografía, es de mis favoritos. Es uno de los más sencillos. Es uno de los más rentables también para conceder en su examen. Nos vamos con estos dos patrones. Vamos con el patrón alveolar. Primero tenemos que entender la anatomía para que podamos entender qué es lo que observamos. Ustedes saben que aquí tenemos nuestro alveolo, ¿no? Ahí está, digamos, aquí. Bueno, aquí está dibujadito el alveolo. Entonces, el alveolo obviamente va a estar llenado de aire. Obviamente, ¿verdad? Entonces, si está de aire, pues se va a ver de color negrito. Imagínense que es como esta bolsita, ¿no? Aquí les he colocado para que ustedes lo puedan ver bien. Es como esta bolsita de acá. Si está llenado de aire, está lleno de aire, pues se va a ver de color negro. Pero, ¿qué pasa? Si se llena con algún fluido. Digamos, el paciente tiene una neumonía. Y como que todo esto sucio, todo este fluido sucio, toda esta infección, se llena dentro de los alveolos. Como toda esta mucosidad. Obviamente, no se va a ver ya de color blanco. Mejor dicho, color negro. O sea, así, limpiecitos, radiolóxidos. Y no se va a ver así, de color blanco. Porque el alveolo se ha llenado. O sea, si estaba con aire nada más, ahora se ha llenado de un líquido. Y un líquido sucio. Por eso que se ve así. Por eso el patrón alveolar es como si fuera una plantita de algodón. Así que recuerden eso. Una plantita de algodón. Y ahí está. Tal cual. Miren, es como una plantita de algodón. Aquí está. Recontrallenado. Este paciente tiene una neumonía. Y acá viene un término que se llama broncograma aéreo, que también se los van a preguntar ustedes en su examen, probablemente. Entonces, el broncograma aéreo es este patrón. O sea, ver esto como un arbolito. Es decir, el broncograma aéreo es ver las vías aéreas blancas. Así como que limpiecitas. Radiolúcidas. ¿Ok? Pero aquí a su alrededor tiene como que todo este árbol de algodón así de color blanco. ¿Y eso por qué? Porque obviamente los alveolos se han llenado de líquido. Donde tenía que haber aire, se ha llenado fluido. ¿Ok? Se ha llenado fluido acá en la neumonía. Entonces, el broncograma aéreo es eso. Cuando tú puedes identificar las vías aéreas. ¿Ok? Cuando puedes identificar el final este de los bronquios, puedes ver estas vías. Así de color radiolúcidas, así de color negrito. Eso va a ser broncograma aéreo. Por ejemplo, acá creo que tengo alguna imagen. Aquí, por ejemplo. Esto de aquí es un broncograma aéreo. ¿Ya? Por ahí tengo otra. Ya. Entonces, eso. Para que lo tengan en cuenta. Ahora, entonces, la neumonía, chicos, es muy importante. Y también probablemente ya lo han visto en medicina aún ustedes. El paciente, ¿cuál es lo clásico? Pues el paciente viene con fiebre, con dolor al inspirar, con una tos que usualmente te dicen que es, bueno, que tiene una espectoración de un mal olor o una espectoración verdosa. Es como que la clásica, ¿no? Casi siempre, chicos, imaginaos cuando estamos iniciando clínicas, los casos que nos van a dar son casos clásicos, casos comunes. Así que ustedes no se compliquen mucho. Como decía mi, como decía un doctor en nuestro semestre, nos decía, ¿no? Tiene cuatro patas, maúlla y para en los techos, ¿qué es? Un gato. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, siempre vayan por lo más clásico, ¿no? Ahora que están empezando. Entonces, ya saben, fiebre, dolor al inspirar, le dicen que es una tos de color verde, que huele mal, no sé qué, y espectoración purulenta, o sea, que es la clásica espectoración purulenta. Pues, ustedes dicen, ah, neumonía. Y ya eso, en el examen físico, tienen matidez. Obviamente, ¿no? Matidez es cuando se llena de agua o cuando se llena de algún fluido donde había aire. Entonces, y bueno, crepitaciones, como que imagínense que el fluido está aquí, todo ahí, moviéndose. Entonces, ya saben, es una neumonía. Así que, probablemente ustedes les van a poner un casito y después les van a poner una imagen. Así que ya saben. Tiene fiebre, dolor al inspirar, o sea, espectoración purulenta, crepitaciones o matidez, neumonía. Patrón alveolar. Ahora hay diferentes tipos de patrones alveolares. Está el localizado, el difuso y el generalizado bilateral. ¿Ok? Entonces, aquí está en orden. Vamos a ponerlo así. Este es el 1, este es el 1. Este es el 2, este es el 2. Y el generalizado bilateral es el 3. Entonces, vamos primero con el 1. Bueno, localizado. Sinceramente, chicos, cuando le dicen localizado, ustedes piensan en algo tranqui, entre comillas, ¿no? Porque acá está, por ejemplo, en un solo lóbulo. Está localizado. Entonces, sería una neumonía típica. ¿Cuáles son las neumonías típicas? Digamos, la neumococo. Las bacterianas. No la neumonía típica. Tienen una condensación. Porque algunos incluso van a ver que me dicen, no, no. Les dicen síndrome de condensación o algo así, creo. ¿Ok? Y luego está el difuso. Entonces, si está difuso y está como que todo horrible, todo feo, ustedes ya no piensan en que va a ser una neumonía clásica, la bacteriana. No. Piensen en lo peor. Entonces, ya va a ser un término, incluso si se dan cuenta, más grande. Bronconeumonía. ¿Dónde están los atípicos y también los virales? En ahí también, por ejemplo, pueden estar los que son causadas por hongos. Luego está la generalizada bilateral, que se suele observar en el edema pulmonar, que tiene este patrón de mariposa. Y así que recuerden eso, ¿no? El generalizado bilateral. Bilateral, dos alitas. Entonces, ahí está el mariposa. Y entonces tenemos esos dos, estos tres, mejor dicho, estos tres subtipos del patrón alveolar. Ya saben, el localizado, algo chill, algo tranqui. Voy a decir, ah, es una neumonía bacteriana, probablemente, porque está en un solo lóbulo, tranqui. Pero, si, digamos, lo ven así, todo feo, en ambos campos pulmonares, todo desordenado, tú dices, ah, caray, esto no creo que sea una bacteria simple y común. Probablemente sea algo viral. A típico viral, me va a ser una bronconeumonía. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, un casito, ¿no? Mujer de 55 años, con síndrome de Fervil, espectoración purulenta, dolor plurítico de derecho, irislea. ¿Qué sería, chicos? Lo que les decía, tiene cuatro patas, maúlla, y paren los techos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el diagnóstico? Neumonía. Excelente. Neumonía. Bien dicho, bien dicho. Tal cual. Ya saben, espectoración purulenta, así como que huele mal, verde, tiene fiebre, dolor plurítico. O sea, dolor plurítico es el dolor, ¿no?, que tienen al inspirar. Como si le estarían punzando, por así decirlo, el tórax. Y disnea. Entonces, eso va a ser una neumonía. Y sí, aquí está. Ya saben, derecho, izquierdo. Derecho e izquierdo. Ahí está, tal cual, no nos equivocábamos. Tiene acá una condensación. Se ve un patrón alveolar y se ve un broncocograma aéreo. Aquí está igual, en la radiografía. Ya saben, esta es la derecha y esta es la izquierda. Y aquí ya está, ¿no? Está en un solo campo pulmonar. Excelente. Lo he hecho en un solo lóbulo. En cambio, las que están aquí, si se dan cuenta, se ven todas horribles, todas desordenadas. Entonces, en este caso va a ser una difusa. Ya, es una difusa en este caso. Aquí todo feo. Así, todo desordenado. Pero si se dan cuenta, igual sigue teniendo este patrón alveolar, ¿verdad? Que igual acá, como si tuviera este algodón, pero es difuso. Entonces, va a ser este un patrón alveolar difuso. Y aquí es el alas de mariposa. Ya es el bilateral. Es el difuso bilateral. Generalizado bilateral. Listo. Ahora pasamos al patrón intersticial. En el patrón intersticial vamos a aprender un nuevo término, chicos. Intersticio. Llevamos hablado de los alveolos, pero ahora vamos a hablar de los intersticios. O sea, de acá. De lo que vemos, se podría decir de la red. De la red. De la malla que tiene nuestro pulmón. Ya de esta red que tenemos. Entonces, este intersticio. Ya, de aquí, ese intersticio. Puede engrosarse. ¿No? Puede engrosarse. Y es aquí donde se ve este tipo de patrón. Entonces, se ve dos tipos de patrón. Tenemos el patrón difuso y el patrón intersticial difuso y el patrón localizado. Qué raro. No lo vamos a tocar. Solo lo menciono ahí como plus. Pero lo que se va a ver más es un patrón intersticial difuso. Entonces, ¿dónde o cuál es la unidad que vamos a tener que conocer? Es el ovulillo secundario. Aquí está el ovulillo secundario. Entonces, el ovulillo secundario puede sufrir muchas cosas. Puede haber edema, puede haber inflamación o puede haber fibrosis. Que finalmente va a hacer que este patrón intersticial en el intersticio, pues, se observe como si estaría dañado. Como si toda esta red estaría mal borrada o rota. Entonces, ahí vamos a tener el filtrado difuso que afecta al intersticio pulmonar. Aquí a nuestra red, a nuestro intersticio. Y es una localización periacinar. Ya, entonces, en el patrón intersticial acá tenemos el reticular. El reticular, que es aquí como una red. Ya, aquí está la red. Y se ven los engrosamientos de los septos interlobulillales. Así que recuerden, ¿no? El término red. En los interlobulillos que tenemos, imagínense que aquí se está engrosando estos septos. O sea, el borde, el intersticio. ¿Ok? Y por eso se ve como una red. Entonces, va a ser un patrón intersticial reticular. Y también tenemos los lineales. Los lineales, cuando lo vemos. O sea, cuando vemos este patrón, pues, se asocia mucho al fallo cardíaco y al edema agudo de pulmonar. De hecho, chicos, el edema agudo de pulmón y el fallo cardíaco, y más que nada el fallo cardíaco o la inserciencia cardíaca derecha, que se relaciona a esto, lo van a tocar probablemente ahora en Medicina 1. Así que eso también les va a ayudar más a poder fijar este concepto. Nosotros vemos las líneas de Kerley. Ya, entonces, esas líneas de Kerley le vamos a ver en el edema agudo de pulmón. Ya, en el edema agudo de pulmón. Porque es como que todo el ejercicio se está dañando. O sea, de tal manera que ustedes van a poder ver. Las líneas de Kerley tipo A, tipo B o tipo C. Entonces, muy sencillo. Las líneas tipo A, que son los intraslobuliares engrosados por edema o inflamación, las van a poder observar en este lado. Y las líneas B, las van a ver de este lado. Son como que las horizontales. Las de acá. Las que son las B. Y la C, que la van a ver en las bases, que es por sobreexposición de tabiques. Hay una imagen que les voy a pasar por WhatsApp para que ustedes puedan identificar mejor cuáles son las A, B y C. En acá el tip que les doy es que, por ejemplo, para la B, recuerden que son estas de acá, ¿no? Las que están así de manera horizontal. Justo encima del seno custodiafragmático, así bien colocaditas, esas son las B. Igual les voy a pasar la imagen para que las puedan ver mejor. En cambio, las A están de este lado, de esta forma. Ya, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay otro patrón. Bueno, se me dice su patrón, que es el micronodular o miliar, que es la milia. Entonces, aquí viene un término que se llama tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar, que es cuando hay una metastasis hematógena, que es una de las fases de la tuberculosis más feas que puede haber, la tuberculosis miliar, ¿ok? Nos va a dar este patrón micronodular o miliar. Milia, imagínense que es como la sémola. Imagínense una sopa de sémola, algo así, ¿no? Como que está milia. O sea, como esta arena, por así decirlo. Son nódulos pequeños, de 2 a 5 milímetros. Entonces, eso es una tuberculosis miliar. Ya es un patrón micronodular o miliar. Ahora, también tenemos otro subpatrón, que es el destructivo o panal de abeja. Este se podría decir que es de los peores. Se ve cuando hay una fibrosis pulmonar. Y sí, se dan cuenta, se parece a un panal de abeja. Ya, entonces, se dan cuenta que tiene una distribución periférica y ya es la evolución final de la fibrosis. O sea, la clásica, ¿no? Ustedes les van a dar un paciente, tal vez, con consumo de tabaco durante más de 20 años. Ya está en la última fase. O incluso una tuberculosis no tratada, ya en las fases peores, una tuberculosis supercrónica, puede llegar también a ser un patrón destructivo. ¿Ok? Entonces, la tuberculosis puede llevarles a este panal de abeja, que es un patrón destructivo, una fibrosis, una neumoconiosis, una esclerodermia o incluso una sarcoidosis. Ya la neumoconiosis, incluso les van a mencionar, ¿no? Tal vez un paciente que trabajó en la mina durante 15 años, cosas así. O sea, los casos que les van a dar, chicos, son bastante, se podría decir, sencillos. Ustedes sepan identificar bien la clave de cada cosita que les mencionan en su caso. Ya, entonces, eso tengan en cuenta, es el patrón destructivo o el panal de abeja. Ahora pasamos a la enfermedad interstitial difusa o fibrosis pulmonar. Aquí está, ¿no? La fibrosis pulmonar. Como ustedes saben, aquí tenemos nuestros queridísimos alveolos, todos lindos y tal. Pero el interstitio, pues, obviamente, se puede terminar dañando y se puede llegar a fibrosar. Entonces, dentro de la enfermedad interstitial difusa como tal, o sea, de este concepto, hay casi 150 entidades clínicas que van a producir una fibrosis pulmonar. Las más clásicas son las idiopáticas. Entre ellas, pues, está la neumonistrificial aguda, la intrusión no específica, la bronquiolitis y todas estas de acá, que probablemente las vean en más detalle cuando lleguen a neumo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a observar? ¿O qué es lo que les va a decir en su caso clínico? Es que es un paciente que ha ido perdiendo o que, a medida que va avanzando, pues, tiene cada vez más dificultad para respirar, ¿no? Como una disnia de esfuerzo progresiva, ¿ya? Y siempre relacionándolo a la palabra crónica. Ya les dije, ¿no? Que la fibrosis es lo peor a lo que alguien puede llegar. A lo que alguien puede llegar, un paciente puede llegar a la fibrosis, es lo peor. Es ya una fase en la que es totalmente irreversible la fibrosis. Entonces, es algo crónico, algo que no ha sido tratado durante mucho tiempo. Entonces, lo que se va a ver de manera inicial es un vidrio deslustrado. Pero ya, si no ha sido tratado y ya, en el peor de los casos, es recontravasado, recontra crónico, un panal de abejas, un patrón destructivo, lo que les había comentado. Listo. Entonces, ahora sí, a ver, vamos a descartar esto de aquí. Hasta que, chicos, me gustaría ver si tienen alguna duda, pregunta o les gustaría que repita algo. Mientras, voy buscando las diapositivas de lo que van a tocar mañana en su clase de diagnóstico por imágenes. A ver, los escucho. Veo manitos levantadas, no veo manitos levantadas. Ya, chicos, ¿pueden dejar su reacción, su corazoncito, para asegurarme de que todo esté ok, que todo esté en orden, por favor? Perfecto. Listo, listo, listo. Chévere. Entonces, voy a pasar a compartirles rapidísimo, un pequeño adelante así. A ver, tengo una manito. No, creo que quería poner el corazoncito, porque la bajo al toque. Ya. A ver, entonces, vamos, vamos con el adelanto de lo que van a ver ustedes mañana. Ah, y obviamente está quedando pendiente enviarles esa imagen de las niñas de Kerley. Ya, a ver, vamos aquí. Lo que ustedes van a ver mañana, y si todo va bien, todo va genial, pues van a ver el patrón nodular y el patrón cavitario. Ok, van a ver ambos, el patrón nodular y el patrón cavitario. Entonces, a ver, les voy a mostrar así de manera rapidísima. Nódulos, ya saben que son como que estas bolitas, por así decirlo, y cavitarios, es como una destrucción, ¿no? Como que han dejado una cavidad, un hueco. Ahora vamos a entender rapidísimo, rapidísimo, o sea, súper exprés, que nosotros tenemos masas y nódulos. Las masas son como que cuando se ve mucho más grande, más de 3 centímetros, y nódulos cuando se ven pequeñitos. Muy sencillo. Entonces, estos nódulos se pueden ver a diferentes casos, ya sean granulomas, puede ser un amartoma, puede ser un lipoma, puede ser un fibroma, muchísimas cosas. Ya, y algo que deben tener en cuenta cuando ustedes ven nódulos es pensar, ¿puede ser una masa maligna o benigna? Entonces, probablemente mañana les expliquen, no a detalle, cuándo es que ustedes dicen que es benigno y cuándo es maligno. Desde ya, chicos, les voy adelantando porque en la clase, en la siguiente clase que vamos a tener, les voy a explicar a detalle todo, pero les voy adelantando. Cuando hablamos de benignidad, van a ver que es lindo, o sea, es pequeño, tiene un borde bien liso, bien delimitado, pero maligno, van a ver que así tiene un borde todo feo, todo espiculado, entonces, van a dar cuenta al toque, por ejemplo aquí, ¿no? Los patrones benignos, miren, así pequeñitos, redonditos, crecen lento, tú le tomas una plaquita a tu paciente, después de tres meses está del mismo tamaño, probablemente benigno. Pero si ven algo así de feo, con unos bordes todo feos, pues dicen, ah, esto es maligno. Ahora si ven múltiples, ojo ahí, porque pueden ser dos cosas, puede ser metástasis o pueden ser también quistes hidatídicos. Ya, entonces, y justo hablando de quistes hidatídicos, aquí está, nuestro querido equinococcus granuloso, bueno, no tan querido, que cuando obviamente le afecta al hombre, le da lo que es la hidatidosis. Puede ser en cualquier parte, puede ser incluso en el hígado, pero en el pulmón es uno de los lugares más comunes, ¿no? La hidatidosis pulmonar. Ahora, un dato desde ya, como ustedes saben, se relaciona mucho, ¿no? A las personas que se dedican a la ganadería, por ejemplo. Entonces, allí va a haber dos signos que les voy a explicar a detalle en la clase de hidatidosis pulmonar. Ya tenemos el signo del menisco y el signo del camalote. Aquí está el signo del menisco, que es como una mordida que le han dado a la membranita de este quiste hidatídico. Y el camalote es como si fuera aire y líquido acá, ¿no? Como si el quiste estaría descansando de esta forma, acá. Signo del camalote. Y eso también lo tienen que tener en cuenta. Ahora, hablando del patrón atelectásico, recuerden que la atelectasia es, imagínense, un globo. El globo está bien inflado y luego tú lo revientas. Se desinfla totalmente y se queda así, todo aplastado, ¿verdad? El globo. Entonces, eso va a ser una atelectasia. Ya eso es una atelectasia así en términos muy, muy, muy sencillos. Entonces, lo van a ver mañana. Hay atelectasias pulmonares totales y lobulares. Lo que les decía, ¿no? O sea, imagínense, uno de los glóbulos así se aplastó. Ya es una atelectasia. Ahora van a ver probablemente el patrón pleural, donde van a aprender sobre el derrame pleural, el neumotórax y el idoneumotórax. Muy sencillo. Derrame pleural, agua. Agua es donde tenía que haber aire. Neumotórax quiere decir que hay aire en el tórax. Se metió aire. Y el idoneumotórax es que hay agua y aire. Ya, así que eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión. Algo que también deben tener en cuenta, pues, el patrón destructivo, que son estas cavidades. Ya, entonces, tenemos bulas y cavernas. Muy sencillo. O bulas y cavidades. Las bulas tienen una pared muy delgadita. Ya. Y las cavidades tienen una pared gruesa. Así que nada más eso para que lo tengan en cuenta. Y el misetoma, que es cuando un hongo, pues, está ya, o sea, ya está el hueco ahí en el pulmón y viene un hongo y se mete al hueco y pues ahí es donde forma el misetoma. Bueno, y también la tuberculosis pulmonar, que ya no me voy a extender mucho en eso porque lo vamos a tocar a más detalle en la siguiente clase. Entonces, eso nada más, chicos. Ya saben, pues, ya hemos cerrado con la semana 1. Vamos a estar recuperando la semana 2. Si tienen alguna duda, pregunta o cualquier cosa, chicos, que surja durante la semana, con confianza me escriben. Ahí tienen mi número. Me comentan si algo tal vez no ha quedado claro o tal vez hay algo en lo que ustedes quieren que me extienda un poco más. Pues lo hacemos. Yo les explico. No hay ningún problema. Listo. Entonces, eso sería todo, chicos. Les voy a pasar el post-test y las imágenes de las líneas de Carly por el grupo de WhatsApp. Así que eso sería todo, chicos. Si no hay dudas, preguntas, voy a detener la grabación. Y eso sería.